hola bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí entre otras cosas limpiamos sarténes este sartén te voy a poner una foto lo compré en una tienda de segunda así tal cual como ustedes ven ahí porque yo desde hace mucho tenía la inquietud de probar un método que dicen que es espectacular para limpiar y para cortar la grasa que es a base de bicarbonato con vinagre de manzana si ustedes me conocen yo casi no utilizo este tipo de vasijas yo utilizo siempre siempre mi acero tengo ese acero que me encanta me fascina pero como les dije quería ir y buscar algo que estuviera verdaderamente sucio para limpiarlo y lo aquí con ustedes y vamos a ver qué tal el resultado una vez que la vasija esté ya en este punto entonces lo más fácil es usar y si esto limpia absolutamente todo si es muy tiene mucho mucho químico y pues huele bastante feo hoy quise tratar otra cosa y está pues por todas las redes sociales y por todo el internet y lo vamos a tratar hoy vamos a utilizar esto que es el bicarbonato de sodio o sal del martillo voy a estar utilizando también el vinagre de manzana voy a utilizar sal voy a utilizar también una uno de esos estropajitos que son como de fierro pero que todavía son pues suavecitos y porque mi lavabo de manos es o de vasijas es de bronce y no le puede caer mucho vinagre porque se me ancha entonces voy a utilizar esta vasija pues para que aquí caiga todo lo primero es echarle la sal del martillo que quede por todo 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 esto y voy a usar nada más lo voy a echar a la cantidad que yo crea que necesita se puede ver ahí la reacción no quiero que deje y pues reposar por un rato voy a ponerle ahora una poquita de sal yo creo que la sal es como para que raspe y pues busque una la sal que tuviera más estuviera como los granos más gruesos y Y para que esté un poquito más, agarré una toallita y lo voy a poner aquí para que estar seguro de que se queda todo dibujado con eso. Y para que esté un poquito más. Y así es como esto se ve. Aquí tengo el estropajito. Dicen también que con uno de plástico funciona. Yo voy a tratar con este de fierro primero. Le voy a echar sal. Y esperemos que funcione. Nada. O sea, ni siquiera un poquitito. Nada. Y voy ahora a lo que ya sé que funciona. O sea, esto ni se despegó nada. O sea, nada. Nada. Lo voy a hacer ahora con el... El olor pues sí es bastante fuerte. Pero es lo que yo sé que funciona. Estuvo como media hora remojando. Vamos a echarle lo que nos quedó del agua. Y voy a utilizar este estropajito con jabón de los gacitos. Y lo voy a tallar. Lo voy a cambiar para darle un poquito más fuerte. A ver si logro quitarle todo esto. Así es como me quedó después del Easy Off. Ahora voy a tratar de sacarle un poquito de lustre. Y voy a usar este producto. Lo voy a menear primero. Y es a ver si me puede quedar pues brillosito. Voy a utilizar esta cantidad. Yo diría que es aproximadamente una cucharada. Y voy a utilizar mi esponjita de las vasijas primero. Y pues ahí está, amigos. No funcionó y no limpió tan... No le hizo absolutamente nada a la cochambre que tenía la vasija. Tuve que utilizar procedimientos mucho más drásticos. Súper, 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 súper drásticos. El Easy Off es el que yo uso para limpiar mi estufa. Y esta estufa pues tiene este tipo de fierro. Entonces, pues sí se ensucia pues bastantito. Especialmente cuando estoy cocinando con el acero y que cocino con grasa y todo eso. Entonces, el Easy Off yo lo uso para estos fierros. Obviamente mi acero es sagrado. Ahí ni siquiera jabón. Nada más uso agua para limpiarlo. Pero, aquí tienen ustedes que limpiecito quedó. Todo esto lo tenía súper, súper sucio. Esta vasija yo creo que no la voy a utilizar. Aunque está, está buena para usarse. Pero era nada más para demostración. Si les gustó este video, regálame un like. Suscríbete a mi canal. También tengo un Facebook. Me encuentras como Júntate con Isa. Seguimos la dieta cetogénica en el reto Keto de Júntate con Isa. También en Facebook. Y me encuentras en Instagram como Júntate con Isa. Que tengan un buen día. Bye.